Ha pretendido tener un castigo ejemplarizante en la plantilla, con una sanción desmedida, desproporcionada, que lo único que ha pretendido ha sido infundir miedo y desasosíe contra la plantilla. Si ya de por hecho la plantilla está sometida, con el tema de David se pretende infundir miedo. CESA es una compañía que surgió de la antigua casa, como segregación de la parte de accesorios, nos dedicamos a equipos de fluido mecánicos y sistemas de actuación, y fue creada, potenciada por el gobierno, por la situación buena del Eurofighter. El momento que se trata de vender la compañía empieza a haber una bajada en pedidos, con lo cual parece ser que todo lo que prometieron de trabajo para CESA se ha quedado en nada. Y ahora nos encontramos con que no hay pedidos, no hay trabajo y la carga capacidad se va a notar que sobra gente. Fundamentalmente debido a la falta de pedidos de Airbus, que es nuestro dueño y al cual facturamos el 80% de nuestras ventas, con lo cual ante una caída de pedidos ha producido un desequilibrio de carga capacidad y por lo tanto hay que adelgazar plantilla. Ese es el mensaje de la dirección. Este año pasado tuvimos un despedido, por razones también disciplinarias, una persona que estaba de baja, ahora ha venido otro y parece que ya hemos entrado en la dinámica del despido fácil como parte de reducir personal, aparte de las medidas que estén tomando por otro lado de acuerdos con gente, extinciones de contrato por excedencias y demás. Bueno, pues en CESA realmente desde hace tiempo he visto como poco a poco se me va persiguiendo, yo sin saber los motivos, sinceramente pienso que es porque digo las cosas como tienen que ser. Si yo veo una cosa que no está bien, un proceso de trabajo o algo no está bien, digo oye, esto no es así, esto no es así, esto se puede mejorar. Creo que a las personas que llevan ahora el mando no les gusta que les aconsejen, creen que saben más que los demás y eso no les gusta, entonces yo creo que de ahí viene la persecución hacia mí. Necesitaban un chivo expiatorio y yo creo que el jefe de taller fue al que más fácil tenía. Yo ya llevo escuchando que el mecanizado aquí no es rentable, que poco a poco lo quieren quitar y ya está, ese es uno de los motivos. Otro motivo es que sobran personas, hace ya tiempo yo llevo escuchando que sobran 33 personas, dicho por el director financiero, y han cogido una cabeza de turco, en este caso he sido yo porque es a quien le interesaba el jefe, porque lo único que quiere ahí son ovejitas que le sigan lo que él quiere y que nada le levanten la voz. La empresa nos metió ocho folios del documento donde el acta de despido, en el cual hay un montón de imprecisiones, hay un montón de hechos que no son probados, hay ciertas acusaciones que no están probadas tampoco, ni comprobadas, y una serie de datos que nos abruma con datos, pero que en realidad hemos investigado un poco y están fuera de la realidad. Yo obviamente lo primero que hago es acudir a mi sección sindical y acto seguido, bueno, pues se ponen a hablar, intentan movilizar ahí dentro, intentar apaciguar y decir, pero bueno, ¿qué está pasando? Intentar que no llegara a un despido, que es otra cosa muy importante. Yo no entiendo, como yo soy una persona que en seis años no he tenido nunca ninguna sanción, nada, no me han regañado en la vida, no he tenido nada, y de repente de tener un expediente totalmente limpio a un despido, creo que hay sanciones, hay ciertos pasos que se deben seguir antes de un despido. Un despido es la sanción más grave que hay, puede ser empleo y sueldo de un día, una sanción, pero es que yo no tengo nada. Entonces, bueno, la CGT intentó por todos los medios posibles que no se me despidiera. Intentamos que el despido, ya que la empresa no estaba dispuesta a readmitirle, que al menos se fuera de una manera digna, ofreciéndole alguna salida buena para él, o por lo menos no tan traumática, y la empresa en un principio nos ofrece que puede negociar una salida un poquito mejor, porque lo que no está dispuesta es a readmitirle, y a la hora de la verdad, cuando llegamos a la conciliación, la empresa se echa para atrás y dice que no, que le va a ofrecer lo justo y lo mínimo que le corresponde, 20 días por año. Ante eso, nosotros, el abogado de David, dice que no podemos admitir esto y que vamos a juicio. La CGT lo primero que hizo fue convocar al comité de empresa para que el sindicato mayoritario apoyara desde el seno del comité, sin fracturas, por unanimidad, un rechazo frontal al despido disciplinario. La CGT convoca una concentración en la puerta de CESA, donde convocamos a todas las secciones sindicales, solamente CGT sale, puesto que la otra sección sindical, Comisiones Obreras, aunque dijo que estaba en contra del despido de David, y alegó junto con nosotros al jefe de personal, la no conformidad, a la hora de la verdad no salen a la calle y la concentración se realiza con miembros de CGT, algún simpatizante y de secciones sindicales de Airbus, de la zona, vamos. El sindicato mayoritario se desmarcó en cuanto a las movilizaciones, pero nosotros entendemos que las palabras van de la mano de las acciones, por eso emprendemos las acciones en la calle de la movilización y la concentración para la readmisión de David, en este caso en solitario. Mira, Comisiones Obreras, desde el momento en el que yo he entrado aquí, me han puesto la carta de afiliación ya rellenada con mis datos personales, ya me la han puesto encima de la mesa día tras día, tras día, tras día, y diciéndome incluso amenazas, amenazas de que, joder, pues eres becario, como no rellenes, a lo mejor te vas a la calle, si te haces afiliado a nosotros, no te vas a ir a la calle, eso es así. Y a la vista de mi despido ahora, por parte de ese sindicato, que es el mayoritario en la empresa, ni siquiera el presidente de ese sindicato, ni siquiera ha venido, yo no lo he visto hablar conmigo, no se ha preocupado por nada, en ningún momento, ni él ni ningún delegado de ese sindicato, que eso a mí me duele mucho porque yo sigo siendo un trabajador y compañero de la gente de dentro. Tenemos la consigna dentro del comité de que el primer despedido en la calle, la plantilla saldría a la puerta y habría manifestaciones. También estamos llevando publicidad por las redes sociales del caso y apelando al resto de compañeros y de secciones sindicales para que apoyen la causa y, por supuesto, también estamos en contacto con el gabinete jurídico para el posible juicio que no nos queda otra. Sabemos que están aprovechando la necesidad de adelgazar la empresa y nos tememos que va a haber más despidos de este tipo, como nos tememos que en septiembre va a venir algo gordo, que están preparando, pues estamos ahora mismo a la expectativa de intentar que el comité vaya unido, que este comité pocas veces se ha unido. Aquí no sobra nada, lo que falta es trabajo y la dirección de la empresa tiene la obligación de buscar trabajo y poner un plan industrial encima de la mesa que consiga paliar todo este desequilibrio. En mi caso sirva para que seáis fuertes en la empresa con un sindicato que vale la pena.